Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llenará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo O tu amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Ni solo, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Mi vida ayer en la alma Ni paz que me consuele Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Después de ti, ¿qué? Si me encanta La noche ya, me favor Y después de mi vida Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti,цию Después de lo divino siempre hay un después Y después de ti quiero, después de ti quiero Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni un día en el alma Ni paz que me consuelen, no hay nada sin tu falta Después de ti no hay nada, ni vida y en la hermana Ni paz que me consuelen, no hay nada sin tu falta Después, después de ti ¿Qué? Después de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!